Estuvimos viendo la empresa que ha ganado una licitación internacional para la adquisición de 11 simuladores que ya están en proceso de fabricación, que estarían llegando a Argentina a mitad de noviembre, para que los primeros días de diciembre podamos en marcha el proceso de capacitación para más de 5.000 Motorman, son simuladores muy modernos, que en realidad copian la realidad con el espacio de capacitación para que el Motorman en realidad tenga un entrenamiento como si fuera manejando un tren real. Así que para nosotros es muy importante porque esto nos va a dar la posibilidad de darle herramientas a los Motorman para que cualquier contingencia sepan cómo actuar. Esto es para trenes de cargas, de pasajeros, para trenes básicamente diéseles y trenes eléctricos. Nosotros tenemos aproximadamente, como les señalaba, 5.000 Motorman, de los cuales todos van a ir recibiendo una capacitación sucesiva y esto es parte del proceso integral de recuperación ferroviaria que ha decidido la Presidenta y que tiene en uno de sus objetivos la recuperación de lo que es el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria.